Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Físico-Química de Interfaces. Antes de comenzar, me gustaría saber si hay alguna pregunta o duda, en relación con la anterior. Profesor. Sí, sí, dígame. Nada más me voy a comentar que él recordará del correo que le había mandado sobre la evaluación del fin en lo que hubo puente. Ah, claro. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Ustedes, en la parte de tensión superficial y fuerzas intermoleculares, van a encontrar una evaluación que ya la había activado, pero se me olvidó comentarles que ya estaba activa. Esta fue la sesión anterior. Entonces, como no les avisé, pues no, no, no se va, la vamos a reagendar. Entonces, eh, esta evaluación va a ser de la semana, eh, va a ser, va a ser abierta a partir de hoy y se cierra el lunes 30. Entonces, para que la puedan, eh, hacer. Entonces, está abierta. 24. Esta no la han hecho, ¿verdad? No. No. Muy bien, entonces va a ser, eh, 24 a lunes 30 de noviembre, y voy a hacer intentos sin límite. Entonces, para que la puedan hacer este fin de semana o entre la semana y si hay preguntas o dudas, me pueden preguntar. Sí, y, eh, también voy a agendar la que sigue para la siguiente semana. ¿Qué les parece para, eh, que inicie el martes primero de noviembre y que termine el 7 de noviembre? Sí, la siguiente evaluación va a ser sobre la medición de la tensión superficial. Un momento. Bueno, todavía no está cargada, pero va a ser la siguiente semana, pero por lo pronto ya tienen una actividad para este fin de semana. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Perdón, acabo de entrar, este, perdón, no alcanzé a escuchar lo que dijo de la actividad. Sí, no, no se preocupen. Mire, tenemos una actividad que se llama fuerzas intermoleculares. Esa actividad fuerzas intermoleculares está agendada para el 24 de noviembre y termina el 30 de noviembre. Y es, eh, un número de intentos, eh, ilimitado. Veo que algunos de ustedes ya lo hicieron, eh, pero yo no les avisé con tiempo, entonces no, eh, lo voy a tener que volver a reabrir para que los que no lo han hecho lo puedan hacer. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. No, ok. Y después voy a agendar una para que comienza el primero de diciembre y termina el 7 de diciembre de diciembre. Sí, todavía no está esa. Primero trabajen en esa de fuerzas intermoleculares y ya después vendrá la siguiente que es método del anillo y métodos de medición de tensión superficial. Muy bien. Pues, muchas gracias. Sí, ¿alguna pregunta? Eh, yo sí, profe. Eh, bueno, yo pensando que sí la teníamos que hacer, la resolví y, este, pero no da calificación. Entonces, ¿sí nos va a poner para que nos dé calificación o sin calificación? No, no, sí tiene calificación. Cuando termina, a ver, lo reviso, lo reviso, pero sí, sí, es, hace un promedio de las, de las calificaciones y toma la más alta. Pero, déjeme apuntar eso. Usted cuando la hizo y terminó el tiempo, ¿no le arrojó la calificación? No. Ah, mire. Pues, puede ser que sí la arrojó, pero no la, bueno, no, que ustedes no la muestran, pero yo sí la registro. Entonces, voy a ver si, si la programo para que ustedes la puedan ver también. Sí, profe, gracias. No, gracias a usted. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, muy bien. Bueno, yo de la clase pasada de que todavía no entiendo muy bien el concepto de entalpía. ¿De entalpía? Ok. Bueno, de entalpía. ¿En general el concepto de entalpía? No, el de entalpía de superficie, siendo más preciso. Ok, bueno. Por ejemplo, si usted tiene Sí, tiene moléculas de agua. Y le voy a representar así las moléculas de agua. Profe, creo que está compartiendo otra pantalla diferente. Ah, sí, sí. Perdón. 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 Ok. Ok. Entonces, ahora sí, ¿verdad? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Ok. Muy bien, gracias. Y tiene, por ejemplo, moléculas de agua y moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, voy a poner así las moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, antes de mezclarse las moléculas de agua, tienen un conjunto de puentes de hidrógeno, ¿no? En particular, el agua puede formar alrededor de dos puntos y algo puentes de hidrógeno, dando como resultado una estructura tridimensional, ¿no? Entonces, tiene un número grande relativamente, o sea, comparado con otros líquidos puros, de formación de puentes de hidrógeno, el agua, ¿no? Y el ácido sulfúrico también forma puentes de hidrógeno, pero un menor número de puentes de hidrógeno comparado con el agua, ¿no? Entonces, cuando se mezclan, hay una deficiencia en los puentes de hidrógeno que da como resultado una liberación de energía. Es decir, la mezcla resultante tiene un menor número de puentes de hidrógeno, pero el ácido sulfúrico no forma puentes de hidrógeno. Pero bueno, los puentes de hidrógeno que se reducen son los puentes de hidrógeno de agua. Entonces, da como resultado una entalpía de mezclado, una entalpía de mezclado negativa. Esa entalpía de mezclado negativa significa el déficit, el decremento en el número de puentes de hidrógeno en el momento en que se mezcló. Entonces, vean que la entalpía está relacionada con las interacciones intermoleculares entre las moléculas, por ejemplo, en particular del agua, de la formación de puentes de hidrógeno. En el caso de la superficie, en el caso de la entalpía de superficie, si nosotros comparamos o vemos esa entalpía de superficie, también va a estar relacionada con las interacciones intermoleculares presentes en la superficie. Por ejemplo, en el caso de agua, en la superficie, el agua va a tener una cierta configuración. Voy a comparar la superficie del agua, voy a comparar la superficie de algún alcano y voy a comparar la superficie del alcohol. El alcohol en particular tiene una parte que es hidrofóbica, o sea, que es un hidrocarburo, y otra parte que es hidrofílica, que estoy representando con una circunferencia azul. Entonces, esta entalpía de superficie por unidad de área está asociada con las interacciones intermoleculares que sienten las moléculas en la superficie, pero van a ser diferentes, por ejemplo, a las interacciones intermoleculares que sienten o que presentan las moléculas del hidrocarburo. Entonces, esencialmente acá, en el hidrocarburo vamos a tener fuerzas de dispersión de London, en el agua vamos a tener puentes de hidrógeno, en el alcohol vamos a tener puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión de London. Pero esto va a depender, por ejemplo, de las configuraciones que adquiera la molécula de agua en la superficie. Va a depender de las configuraciones que adquieran las moléculas de hidrocarburo en la superficie, y lo mismo con la molécula de alcohol en la superficie. Entonces, lo que estamos viendo con la entalpía de superficie es este promedio en las interacciones intermoleculares de las moléculas en la superficie. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Por ejemplo, en la entalpía del agua, ¿de cuánto les dio? 117.1 Muy bien, Kera, voy a compartir. Acá tenemos datos de tensión superficial frente a la temperatura para el agua, el pentanol y el pentanol. Y habíamos llegado a la conclusión de que la ordenada al origen representa la entalpía de superficie por unidad de área. Es la entalpía de superficie por unidad de área para el agua, la ordenada al origen para el pentanol y la ordenada al origen para el pentanol. Entonces, vean que hay una mayor entalpía de superficie por unidad de área para el agua. ¿Por qué creen ustedes que hay una mayor entalpía de superficie por unidad de área en el agua? ¿Por los puentes de hidrógeno? Por la formación de puentes de hidrógeno. Y en el caso, vean que tanto para el pentanol como para el pentano son muy parecidas esas entalpías de superficie. Entonces, ¿por qué creen ustedes que son muy parecidas? ¿Por qué predominan las fuerzas de London en ambas? Puede ser, ¿no? Que predominen las fuerzas de London, pero también tiene que ver con las configuraciones que adquieren las moléculas en la superficie. Entonces, vean que la molécula del pentanol tiene una parte hidrocarbonada, una parte, un hidroxilo, y en el pentano tiene una cadena hidrocarbonada. Entonces, ¿cuáles van a ser las fuerzas intermoleculares predominantes en la superficie? Van a ser aquellas que manifiesten preferencialmente en la superficie. En este caso, vemos que como este valor de 48.2 es cercano a 49, significa que las fuerzas intermoleculares predominantes en la superficie de pentanol son las fuerzas de dispersión del London. ¿Sí queda claro eso? Entonces, profesor, la entalpía va a depender de la configuración que tenga de la molécula en su superficie y de las fuerzas intermoleculares que haya entre ella misma, bueno, las mismas, sus semejantes. Sí, exactamente. Pues, por ejemplo, acá tenemos la molécula, la molécula de pentanol, ¿no? Tenemos una parte que es hidrofílica y una parte hidrocarbonada, hidrofílica y hidrocarbonada. Tenemos dos posibles escenarios, ¿no? Uno, donde predominantemente se encuentre la parte hidrocarbonada en la superficie y otro donde predominantemente se encuentre la parte del hidroxilo en la superficie. Dado este valor de 49 y este valor de 48, ¿cuál creen ustedes que sea la parte predominante en la superficie? ¿La del hidrocarburo o la del hidroxilo? ¿La del hidrocarburo o la del hidrocarburo? La del hidrocarburo, porque esta interacción, estas interacciones predominantes, que son las fuerzas de dispersión de London, son las que están predominando porque es el que tiene el valor más cercano al pentano, ¿no? Que es donde hay solamente fuerzas de dispersión de London. Sí, pero vean que es mayor ese valor. Es mayor porque no todas las moléculas de pentanol van a estar en esta configuración. No vamos a tener algunas moléculas a revés en esta parte. Por eso, vean que es ligeramente mayor. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Muy bien. Y ahora, ¿qué significa o qué sentido físico le darían a esta ordenada, no, perdón, a esta pendiente? A la pendiente. Vean aquí es de... Mira la entropía, ¿no? Es la entropía de superficie por unidad de área. Ahora, ¿qué significa que este valor de .151 y .111 se parezcan, o sea, sean cercanos relativamente, mientras que este valor es menor. ¿A qué creen? ¿A qué lo atribuyen? Por ejemplo, en la molécula de agua, vamos a ver que... Tiene una estructura simétrica, o prácticamente, o muy simétrica, ¿no? Relativamente simétrica. Bueno, algo similar pasa con el hidrocarburo. No tiene una parte que sea que predomine, por ejemplo, algún tipo de fuerza, por ejemplo, dipolo, y otra parte de la molécula que predomine otra fuerza, como fuerza de dispersión del hondo, sino en toda la molécula tenemos la misma fuerza, la fuerza de dispersión del hondo. En el agua, prácticamente, lo que predomina en toda la molécula son los puentes de hidrógeno, pero, en el caso del alcohol, tenemos declaradamente dos porciones. Una porción, que vamos a llamar una porción A, y una porción B. Una parte A, donde predomina las fuerzas debido a los puentes de hidrógeno, y otra porción en donde predominan las fuerzas de dispersión del hondo. Entonces, vean que la molécula de pentanol tiene declaradamente dos partes. Entonces, si la entropía de superficie nos habla del número de configuraciones posibles que tienen estas partículas en la superficie, vean que al tener una simetría la molécula, una simetría en relación a sus fuerzas intermoleculares, una simetría desde el punto de vista energético, nos indica que tiene un mayor número de configuraciones posibles en la superficie. Lo mismo ocurre con el hidrocarburo. En la superficie también va a tener un mayor número de configuraciones posibles, pero en el caso del agua, en el caso del pentanol, perdón, donde tenemos una parte donde es el hidroxilo, y otra parte donde es la porción hidrocarbonada, el número de configuraciones se reduce, se reduce porque no va a estar, vemos por ejemplo desde el punto de vista de la entalpía, que va a predominar esta configuración. Entonces, el número de configuraciones posibles en la superficie para el pentanol se van a reducir. Por eso, su entropía va a ser menor, comparada con la entropía del agua y comparada con la entropía del hidrocarburo, del pentanol, en este caso. ¿Sí queda claro eso? Cuando se refiere al número de configuraciones posibles, ¿se refiere a cómo se puedan acomodar las moléculas entre sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en este caso, puede ser esta, esta configuración, vamos a llamar la configuración 1, y esta, vamos a llamar la configuración 2. ¿Sí? Pueden haber otras, ¿no? Otras intermedias, pero son las dos representativas, porque en una parte predominan las fuerzas de dispersión de London y en la configuración 2 predominan las fuerzas debido a los puentes de hidrógeno, las de dipolo. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Qué esperarían, por ejemplo, con un diol, por ejemplo, etilenglicol? ¿Cómo esperarían que sea su entalpía de superficie y cómo esperarían que fuera su entropía de superficie? ¿La entalpía sea grande y la entropía pequeña? ¿La entalpía sea mucho más próxima a la entalpía del agua y la entropía de superficie? Menor. ¿Menor que la del agua? ¿Sí? ¿Pero mayor que el pentanol o menor que el pentanol? Sería mayor que el pentanol. ¿Mayor que el pentanol? Sería más negativa. Más negativa. Ok. Entonces sería más cercano a la entropía de superficie, a la entropía del agua. Por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver ¿Quién quisiera buscar datos del etilenglicol de tensión superficial en función de la temperatura? ¿Alguien se quiere proponer? ¿Quién quisiera buscar datos del etilenglicol? ¿Cómo? ¿Dijo del pentanol? Del etilenglicol. Del etilenglicol. De los datos de tensión superficial del etilenglicol en función del agua. Profesor, disculpe. Sí, dígame. Yo no entendí muy bien la relación del diodo. Bueno, creo que me hizo muy rápido. Perdón, ¿la relación de quién? Del diol con respecto a la entalpía y la entropía con respecto al agua. Ah, ok. Sí. A ver. Lo que estamos analizando es que intentamos interpretar esos datos de entropía de superficie y entalpía de superficie por unidad de área en función en función de la estructura. Por ejemplo, en el caso del alcohol donde tenemos una porción hidrocarbonada una parte hidrofílica en el etanol, por ejemplo. Entonces, esta configuración o esta estructura donde tenemos una parte donde predominan las fuerzas de dispersión de London y otra parte donde predominan los puentes de hidrógeno. Entonces, vemos que la entropía de superficie por unidad de área es menor, por ejemplo, a la entropía de superficie por unidad de área y voy a poner aquí del alcohol del agua comparada con la del agua. También, la entropía de superficie por unidad de área del alcohol es menor a la entropía de superficie por unidad de área del hidrocarburo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe o una posibilidad para poder explicar eso una forma de explicar eso es debido a su simetría la simetría de las moléculas de agua y la simetría en cuanto a las fuerzas intermoleculares presentes en la molécula del hidrocarburo. Entonces, al tener esa simetría el número de configuraciones posible configuraciones que van a repercutir en la energía de superficie van a ser mayores para el agua y para el hidrocarburo porque su estructura le da una simetría a sus fuerzas intermoleculares. ¿Sí queda claro eso? O sea, en todas partes de la molécula va a estar predominando en el caso del agua los puentes de hidrógeno y en todas las partes de la molécula del hidrocarburo predominan las fuerzas de dispersión de London. Entonces, mientras que en el etanol en el pentanol perdón tenemos una porción donde predomina las fuerzas de dispersión de London y otra porción declarada donde predominan los puentes de hidrógeno. ¿Sí queda claro eso? Entonces, podemos decir que en general si una molécula tiene como dos zonas o sea, que pueda tener dos diferentes tipos de interacciones podemos decir que va a tener una entropía más pequeña una entropía menor claro esa es nuestra hipótesis ¿no? Estamos trabajando con esa hipótesis y ahora surge la pregunta sí, pero te iba a preguntar algo este ay, no no vi su nombre ah, sí disculpe no, no no, por ejemplo era André ah, no, no sí, sí según yo sí, está bien sí había entendido esa parte ah, ok entonces la pregunta es y ahora ¿qué pasa si tenemos un diol? por ejemplo un etilenglicol el etilenglicol donde tenemos donde tenemos ahora una parte donde predomina los puentes de hidrógeno bueno, bueno, dos partes y otra parte donde predominan las las fuerzas de dispersión de London entonces ¿qué, cómo creen que sea la entropía ahora de este etilenglicol comparada con la entropía del alcohol y comparada con la entropía del agua y comparada con la entropía del hidrocarburo? sí, esa es la pregunta ¿cómo es la entropía de superficie por unidad de área de este diol? ¿sí queda clara la pregunta? sí entonces por eso para poder llegar a una conclusión bueno para poder apoyar nuestra hipótesis pues vamos a necesitar datos de tensión superficial en función de temperatura y con esos datos es que vamos a obtener la entropía de superficie por unidad de área y vamos a verificar nuestra hipótesis la hipótesis es que la entropía de superficie de este diol va a ser mayor que la entropía de superficie del alcohol pero menor a la entropía de superficie del agua o incluso del hidrocarburo pero eso tenemos eso ya no yo no me aventuraría a decir en qué orden pero por lo menos sabemos que va a ser menor a estas dos ¿sí? entonces para verificar esta hipótesis pues necesitamos datos experimentales de tensión superficial en función de la temperatura para el diol ¿sí queda claro? sí muchas gracias sí profesor ok no no muy bien entonces ¿quién quisiera buscar esos datos de tensión superficial en función de la temperatura? yo busqué pero solo encontré 25 grados no encuentro otra temperatura ah muy buena buena pregunta ¿dónde? ¿no? se estarán preguntando muy bien entonces hay dos referencias dos libros que les pueden ayudar a hacer estas búsquedas hoy es para una una duda ¿no? una duda existencial pero que es capaz que en algún otro momento lo necesitan para un trabajo algún diseño entonces es importante tener saber dónde buscar ¿no? entonces ese es el primer libro el autor es Jaws es un libro donde van a encontrar propiedades termodinámicas de alcoholes hidrocarburos algunos materiales inorgánicos está más centrado a la industria petroquímica pero tiene bastante información de otras moléculas no solamente para la industria petroquímica entonces tenemos otro es una serie que creo que ya lo había mencionado no recuerdo que no solamente tiene que ver ok Perdón, es que... Ese es otro libro. Que también les va a servir para poder buscar esos datos de tensión superficial, en esos dos libros. Pueden haber otros, hay otros, por ejemplo, que también tienen datos de tensión superficial en función de la temperatura, pero por lo menos esos dos seguro que tienen el etilén glicol. Solamente hay que meterse a buscar dentro de estas dos referencias esos datos de tensión superficial. ¿Sí queda claro? Libro. Por ejemplo, esos libros los tienen en... Déjenme verificar. No, no los tienen. Perdón. Perdón. Sí, sí, los tienen. Los tienen en el curso de Moodle. Les dejo la carpeta donde están algunos otros libros y ahí van a encontrar el ya. El otro, el de tensión superficial de líquidos puros y mezclas binarias. Ese no está, pero se los pongo ahí para que también lo puedan consultar. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta o duda? Creo que no, profe. No, profe. Entonces, la tensión superficial la podemos ver como un valor nominal que podemos calcular a partir de un experimento y como una función de la temperatura. Perdón, 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 ¿otra vez? Ah, que si la tensión superficial la podemos ver como un número que podemos obtener de un experimento y a la vez también la podemos ver como una función de la temperatura. Ah, pero, bueno, usted cuando hace un experimento, bueno, primero habíamos llegado con la ecuación de Gibbs-Duhem que la tensión superficial es una función de la temperatura y de la presión. Sus variables naturales, sus variables termodinámicas son temperatura y presión y de las relaciones primarias llegamos a la conclusión de que la entropía de superficie es el cambio de la tensión superficial en relación al cambio de la temperatura a presión constante y el espesor de la superficie es el cambio de la tensión superficial en relación al cambio de la presión a temperatura constante. Entonces, la tensión superficial, cuando, por ejemplo, en el método del anillo, una de las partes importantes de ese método es el control de la temperatura. Usted tiene un baño de control de temperatura donde entra en una celda, una celda, entra una celda, en esa celda vamos a colocar la disolución a la muestra a la cual vamos a medir su tensión superficial y todo el líquido va a estar a una temperatura constante y una presión constante, que es la presión atmosférica. Entonces, vea que los datos que usted reporte va a ser a esa temperatura y a esa presión. Usted puede modificar la temperatura con su baño de control de temperatura, entonces va a tener un valor de tensión superficial a otra temperatura, puede cambiar otra vez la temperatura y determina experimentalmente el valor de la tensión superficial. De forma que va a tener una función o una gráfica de la tensión superficial en función de la temperatura. Y lo que sabemos desde el punto de vista teórico, a partir del análisis de los diagramas de fase, es que la tensión superficial disminuye con el incremento de la temperatura. Pero cada uno de estos puntos representa un dato experimental. Y vimos, por ejemplo, algunas gráficas, algunas funciones, perdón, donde ponen una constante menos una pendiente por la temperatura, una gráfica, una curva lineal. Pero vimos otras, por ejemplo, basadas en los exponentes críticos, que es la ecuación de Guggenheim-Katayama, ¿sí? Donde tenemos que la tensión superficial... Voy a dejarla general. Tiene esta forma, es la tensión superficial a un valor, una constante característica de cada material, un exponente crítico y la temperatura reducida. Recuerden que es la temperatura sobre la temperatura crítica. Entonces, esta es otra función que determina los datos de tensión superficial en función de la temperatura. ¿Cómo se obtienen esos exponentes, este valor de sigma cero y este valor de m? ¿Sí? Con datos experimentales. Ustedes hacen un gráfico, linealizan esta función. Por ejemplo, un ejercicio que ya hicieron, donde hacen la linealización del logaritmo natural de la tensión superficial, logaritmo natural de sigma, más la pendiente por el logaritmo natural de uno menos la temperatura reducida. Entonces, ustedes hacían esa gráfica y les debe dar una línea recta, donde la ordenada al origen es el logaritmo de sigma, y la pendiente es el exponente crítico. Una vez que hagan ese cálculo de sigma cero, y el exponente crítico van a poder hacer una función, poner una función de los datos de tensión superficial en función de la temperatura. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Es como la densidad, ¿no? La densidad, se dice un valor numérico, pero esa densidad está medida a una temperatura. Hay una densidad de referencia, una densidad estándar, que está hecha a una temperatura y una presión estándar, o una densidad de referencia, presión y temperatura de referencia. Aquí nosotros podemos reportar valores de tensión superficial, de referencia o estándar, dadas esas condiciones de referencia o estándar. Pero la tensión superficial depende, sus variables termodinámicas son temperatura, presión, por lo menos para un líquido puro. Vemos que, vamos a ver a continuación, que va a depender también de la composición de alguno de los componentes. Por ejemplo, en una molécula en particular, que son los anfifilos. Pero bueno, ¿queda claro entonces cómo calcular la entropía de superficie, cómo calcular la entropía de superficie, la entalpía de superficie, y qué podemos obtener a partir de esas entropías y entalpías de superficie? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver, a ver, qué opinan de esto. Tengo tensión superficial frente a la temperatura. Aquí voy a poner una gráfica. Y aquí voy a poner un punto. Vean que en este punto rojo, en este primer punto rojo, la pendiente, ¿qué representa? Vean que es una pendiente negativa. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y esa pendiente negativa, ¿qué representa? La entropía. La entropía de superficie. Por unidad de área. Va a ser negativa, pero la menos pendiente me va a dar la entropía de superficie por unidad de área. Y acá voy a tener otra pendiente. Y por lo tanto, otra entropía de superficie por unidad de área. Entonces, vamos a llamar acá la entropía de superficie 1, la entropía de superficie 2. Vean que al aumentar la temperatura, al aumentar la temperatura, ¿qué le ocurre? Si la temperatura aumenta, ¿qué le ocurre a la entropía de superficie por unidad de área? ¿Disminuye? ¿Disminuye? Disminuye. Muy bien. Vean que la entropía de superficie por unidad de área disminuye. ¿A qué se debe que la entropía de superficie por unidad de área disminuya? Para poder responder a eso, debemos recordar la definición de estas propiedades superficiales. Recuerden que la entropía de superficie es la entropía del sistema menos la entropía de la fase alfa menos la entropía de la fase beta. Es decir, la entropía de superficie es la entropía que hay en el sistema menos la entropía que están en la fase alfa y en la fase beta. ¿Sí queda clara eso? Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así. Profesor, cerca del punto crítico, ¿las entropías de la fase alfa y de la fase beta se igualan? O sea, ¿serían casi lo mismo? Las entropías, las propiedades, todas las propiedades se van a igualar, sí. Entonces, ¿eso no podría ser como que fuera una constante? Claro. ¿La sumáramos y la de la alfa y la de la beta me dé toda la del sistema y entonces al hacer la resta me dé un número cercano a cero? Claro, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que la entropía del sistema empieza a parecer a la suma de las entropías de alfa y beta. Y eso a qué se debe, habíamos visto cuando veíamos cómo cambia la tensión superficial con la temperatura, que el espesor de la superficie aumentaba conforme aumentaba la temperatura. Y una de las hipótesis era que conforme nos acercábamos al punto crítico, toda la fase volumétrica ahora es superficie. Entonces, lo que estamos diciendo es que, en este caso, conforme aumenta la temperatura, la entropía del sistema tiende a la entropía de la fase alfa más la entropía de la fase beta. ¿Por qué? Porque está aumentando el espesor de la superficie. ¿Sí queda que arrozó? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, cuando usted... Voy a proyectar... Una gráfica. Perdón, está un poco desordenado. Tuve unos problemas con la computadora. No actualicen su computadora si no tienen este respaldo. Está un poco desordenado, pero bueno. Vean que ustedes pueden medir, por ejemplo, la capacidad calorífica en función de la temperatura o la capacidad calorífica. Por eso estamos hablando de fases volumétricas. No es nada... Es para tomar elementos que después vamos a llevar a la superficie. Entonces, vean, tenemos aquí la capacidad calorífica sobre la temperatura en función de la temperatura. Entonces, vemos cómo cambia esta capacidad calorífica para el sólido en función de la temperatura. Toda esta parte es calor sensible. Y en el momento en que se da una transición de fase, vean cómo hay un cambio drástico de la capacidad calorífica sobre la temperatura. Aquí tenemos ya el calor latente. Y después, nuevamente, calor sensible y calor latente. Ahora, con esta capacidad calorífica sobre la temperatura, podemos calcular la entropía. La entropía de cada una de las fases. La fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Vean que esta entropía de este lado, de esta trayectoria, es la entropía que se debe al calentamiento de la fase sólida. Cuando vemos un cambio drástico de entropía, y vean que tenemos la entropía acá del sólido y pasamos a la entropía de líquido, vean el cambio drástico en el valor de la entropía. Ese cambio drástico en el valor de la entropía es, se debe o es reflejo de una transición de fases. Tenemos una transición de fases, de fase sólida a fase líquida. Algo similar podemos ver acá, donde tenemos una transición, una transición de fases de la fase líquida a la fase vapor. Un cambio drástico en la entropía. ¿Sí queda claro eso? Entonces, a ver, ¿qué? ¿Me lo vuelvo a explicar, por favor? Sí. Vean, acá tenemos, en esta parte, tenemos un cambio gradual de, ah, perdón. Un cambio gradual de la entropía. ¿Sí? Porque se está calentando, ¿no? Es la parte del calor sensible. Y después vamos a tener una transición de fases. Pasamos de calor sensible a calor latente. Y todo esto representa la transición de fases, que para un componente puro es a temperatura y presión constante. Entonces, este cambio drástico, vean que pasamos de un valor de entropía a la misma temperatura, un valor de entropía del sólido, a un valor diferente de la entropía de líquido. Y es drástico, quiero decir que es drástico, porque vean que sin cambio de temperatura. Es un salto en la entropía. Lo mismo ocurre acá. Vean que acá tenemos una parte que es el calor sensible, la parte del calentamiento del líquido, en este caso. Después alcanzamos una transición de fase, nuevamente, para pasar de la fase líquida a la fase vapor. Y vean que hay un cambio de entropía drástico, de la entropía del líquido hacia la entropía del vapor. ¿Sí queda claro eso? Profesor, ¿y esa sería delta S de fusión y delta S de ebullición o...? Ajá, sí, de evaporación. ¿Sí, perdón? Evaporación. No, nada de cómo se llamaría. Sí, es la entropía de fusión y la entropía de evaporación o ebullición. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué nos deja esto? Nos deja que cambio de entropía, cambios drásticos de entropía, es un cambio de fase. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver estos datos experimentales. Tenemos datos experimentales. Sí, datos experimentales de tensión superficial en función de la temperatura. Bueno, sí, es para una, un componente puro es para diferentes hidrocarburos, celdos normales. Entonces, insaturados. No, perdón, saturados. Entonces, vamos a ver primero, vamos a centrarnos en esta parte A. Sí, en esta parte A, no veamos lo otro, solamente veamos esta parte, esa sección A, donde empieza de la temperatura S, ¿sí? Y avanzamos en función de la temperatura. Vean que vemos que al aumentar la temperatura, al aumentar la temperatura, la tensión superficial disminuye. Sí, es un comportamiento esperado, ¿no? Es un comportamiento típico, donde al aumentar la temperatura, la tensión superficial disminuye. Entonces, vean que tenemos una pendiente negativa de la tensión superficial en función de la temperatura. Una pendiente negativa me va a dar como resultado una entropía positiva, ¿no? Porque recuerden que la entropía es menos la pendiente. Si la pendiente es negativa, la entropía va a ser positiva. Ahora, vamos a ver la parte de la temperatura F hasta la temperatura TS. Entonces, vean que acá, en esta otra parte, tenemos un comportamiento diferente, donde al incrementar la temperatura, la tensión superficial también aumenta. Entonces, una parte de estos datos son datos experimentales, donde observaron que al incrementar la temperatura, la tensión superficial aumenta, pero en un intervalo, un intervalo corto de temperatura. Después sigue el comportamiento esperado, que al aumentar la temperatura, la tensión superficial disminuye. Pero si la tensión superficial aumenta con el aumento de la temperatura, vean que la pendiente que vemos acá es una pendiente positiva y, por lo tanto, la entropía va a ser negativa. Si vamos a tener una entropía negativa. Si vean cómo es una línea recta, entre todo este valor de temperatura TF, en este intervalo de temperatura TF a temperatura TS, el valor de la entropía es el mismo y del valor de TS en adelante, un valor de entropía positivo es constante. ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Profesor, ¿y qué sentido físico tiene que la entropía sea positiva o negativa? Profesor, ¿qué sentido físico tiene? Es lo que vamos a analizar, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué significa... Aquí voy a poner temperatura y aquí voy a poner entropía de superficie por unidad de área. Entonces, aquí tengo la entropía de superficie por unidad de área. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos un valor acá de cero. Acá está el cero. Y después, en la parte, en esta parte, donde al aumentar la temperatura, la tensión superficial disminuye, tenemos un valor de entropía positivo. Aquí tenemos un valor de entropía positivo. Desde la temperatura, voy a poner acá, temperatura TS, esa es temperatura TS. Y acá tenemos un valor de entropía positivo. Acá es la temperatura TS. Y en la parte, en la parte menor a la temperatura TS, que vamos de la temperatura TF, a la temperatura TF, vamos a tener un valor de entropía negativo. Entonces, y ahí vean que hay un cambio drástico de entropía que va de un valor negativo a un valor positivo. Y es drástico porque es a temperatura constante, ¿no? Entonces, en un punto, tenemos un cambio drástico de entropía, ¿sí? Pasa de un valor positivo, un valor negativo a un valor positivo. ¿Qué significa físicamente ese cambio de entropía? Ese cambio drástico de entropía. ¿Un cambio de estado? Un cambio de fase. Un cambio de fase. Como habíamos visto acá, cambios drásticos de entropía representan cambios de fase. Entonces, ¿pero dónde se manifiestan estos cambios de fase? ¿En la superficie? En la superficie. Muy bien. Esta temperatura, muy bien, esta temperatura TF representa la temperatura de fusión de este hidrocarburo, ¿no? Entonces, si ustedes bajan de esa temperatura menor a, ¿qué será este? 30 y 35, vamos a tener un sólido. Este hidrocarburo va a pasar a fase sólida como una cera. Vamos a tener aquí una cera. Conforme aumenta en la temperatura, esa cera se va a fundir y la temperatura de fusión, este F. Pero vean que hay una temperatura previa donde hay un cambio de fase. Este es un cambio de fase volumétrico. Pasamos de una fase líquida volumétrica a una fase sólida volumétrica. Pero acá pasamos de un cambio de fase en la superficie. Pasamos de una fase líquida en la superficie a una fase sólida en la superficie. ¿Sí queda claro eso? ¿Entonces en la temperatura de fusión es volumétrica y en la temperatura S ya es de superficie? Sí, es una cristalización o una solidificación superficial y esto es una... Si bajas más la temperatura vas a tener una solidificación volumétrica. La superficie se va a solidificar a una temperatura mayor que la temperatura de solidificación de toda la fase volumétrica. es decir si ustedes tienen una muestra de un hidrocarburo y empiezan a bajar la temperatura van a ver que la superficie ya está cristalizada antes o ya está ya pasó a fase sólida antes que toda la fase volumétrica. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Entonces vean que ¿cómo es que se manifiesta esta cristalización o este cambio de fase en la superficie? vean a una temperatura mayor a la temperatura de cristalización o solidificación superficial vamos a tener en la superficie moléculas de hidrocarburo con ciertos grados de libertad cierta movilidad conforme reducen la temperatura en la superficie vamos a tener una reducción en el número de configuraciones posibles de estas moléculas de hidrocarburo en la superficie la entropía se va a reducir y el número de configuraciones posibles se reducen pero en la superficie vamos a tener una monocapa en la superficie cristalina pero en la fase volumétrica vamos a tener vamos a tener todavía fase líquida tenemos que bajar todavía más la temperatura para lograr cristalizar o solidificar toda la fase volumétrica si queda claro eso si profesor entonces si hay transiciones de fase en la superficie significa profesor si dígame ese cambio de que solamente en la superficie se cristaliza es como cuando hay como lagos de hielo que se congelan solamente como que la parte de arriba perdón no lo escuchó no sé si soy yo no era yo este ya me escuché si ya 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 de que si es como en algunos lagos solamente la parte de arriba se cristaliza y solo lo tocas y se rompe como esa parte cristalizada y vuelves y tú sientes la parte sería así sí bueno en el caso del agua ahí están dos efectos dos efectos combinados no podríamos decir si solamente se debe a la cristalización superficial o al cambio de la densidad porque hay una reducción en la densidad del agua cuando cristaliza entonces ahí se combinan dos efectos la densidad y una cristalización superficial no ha sido reportada aún una cristalización superficial en agua donde solamente se ha visto esta cristalización superficial es en hidrocarburos en alcanos si por ejemplo alcanos lineales por ejemplo si tienes insaturaciones ya no cristaliza en la superficie pero también se ha visto esta cristalización o es donde más se ve es en los sólidos en las superficies sólidas ahí es donde tú vas a ver cambios de fase en la superficie una cristalización superficial pero en el agua en el caso de los lagos se combina el cambio de densidad ese cambio de densidad hace que se vaya generando esa nueva fase en la superficie si puede ser que comience con una cristalización superficial no estoy seguro yo no he leído algo sobre la cristalización superficial del agua te repito donde yo lo he leído es en hidrocarburos hidrocarburos de alto peso molecular en la medida que aumenta el peso molecular aumenta este intervalo de cristalización superficial y donde si se ve es en sólidos en por ejemplo en este cerámicos en materiales cerámicos en metales fundidos ahí es donde se observa esta cristalización superficial donde las fuerzas intermoleculares sean por ejemplo en el caso de los hidrocarburos entre más grande sea la molécula vean que el área de interacción aumenta y si sería cristalizaría de una manera dura es como pudiera agarrarla y poder sentir poder tocar la parte sólida sin que se rompa o sería muy frágil fíjense que en este caso en los hidrocarburos y con este experimento que estamos viendo solamente se va a formar una monocapa en la superficie esa monocapa no alcanza a que una persona pueda sentir macroscópicamente los efectos hay otros experimentos por ejemplo con ácidos carboxílicos donde ya no es una monocapa sino son varias capas entonces voy a poner acá el ácido carboxílico entonces esta es una primera capa en la superficie donde se ordenan de cierta forma adquieren un estado sólido fíjense cuando veamos monocapas de poquets o mal dicho monocapas de lacmuir vamos a ver cómo en la superficie se van a ordenar vamos a pasar de un estado gaseoso superficial a un estado líquido superficial y a un estado sólido superficial en monocapa pero si seguimos comprimiendo la superficie vamos a observar la formación de bicapas o multicapas entonces conforme aumenta el número de capas en la superficie es que ya podemos tener un efecto macroscópico podemos verlo va a tener que vamos a una sola capa no vamos a poder sentir esos efectos macroscópicos pero en la medida que aumentan el número de capas vamos a ver esos efectos macroscópicos experimentalmente si ustedes hacen un experimento con algún ácido carbosílico y comprimen van a observar que se ve macroscópicamente se ve un cambio de color que se empieza a pasar tienen un líquido traslúcido pueden ver a través de líquido y ver el fondo del recipiente comprimen y va a aparecer opaco como que empieza como si pusieran un vidrio opaco siguen comprimiendo y esa opacidad aumenta hasta que no permite ya el paso de la luz y no permite el paso de la luz porque la monocapa es muy entonces ya no permite el paso de la luz y si siguen comprimiendo incluso pueden tocarlo y se fractura como si fuera un sólido ¿sí queda claro eso? Sí profesor se ve es muy parecido no sé cuando ustedes ponen ácido esteárico por ejemplo manteca la manteca son triglicéridos de ácidos esteáricos ustedes ponen muy poco de manteca en agua la calientan a temperatura de ebullición van a ver que esa manteca va a fundir completamente y si ponen poca manteca van a ver cómo se va a poner sobre toda la superficie van a ver si ahí juegan con la superficie y los reflejos de luz van a ver cómo hay como cambios de colores si bajan la temperatura si empiezan a bajar la temperatura y ese bajón de temperatura es drástico lo sacan por ejemplo ahorita a las 5 de la mañana para que baje la temperatura drásticamente van a ver que se forman películas sólidas en la superficie y ustedes meten la mano y ahí sí se va a sentir como se rompe hay que ser cuidadosos no golpearlo sino cuidadosamente meter el dedo y van a ver cómo hay una pequeña fractura en la superficie esa es una formación de ya multicapas no es una capa son varias capas por eso ya la podemos ver pero una sola capa no se ve su efecto macroscópico así que da la razón vemos cuando se hace el cambio de fase o sea no la veríamos porque necesitamos que hayan multicapas sabemos que existe sabemos que existe porque hay un cambio de entropía de superficie sabemos que existe porque la podemos medir con el cambio de tensión superficial este cambio anómalo de la tensión superficial que al aumentar la temperatura aumenta la tensión superficial lo podemos medir pero nosotros como somos de un tamaño mayor que esa monocapa no podemos tener esa sensibilidad para sentirlo ¿sí? ¿me explico? sí muy bien entonces nada más para cerrar esta última parte entonces vean que este cambio de fase se debe al número o las configuraciones posibles la reducción de las configuraciones posibles de las moléculas de hidrocarburo en la superficie entonces vamos a ver en la superficie se van a acomodar se van a compactar cada vez más y ese acomodo se refleja en un cambio de fase entonces aquí está la superficie y vamos a ver cómo en la superficie ahí está acomodo pero si ustedes ven desde arriba a la superficie ahora desde arriba lo que vamos a ver es son regiones donde cristaliza donde ha adquirido esta fase sólida cristalina esa fase sólida bueno cristalina porque hay un cierto orden en una dirección por eso en la literatura le dicen fase cristalina entonces vamos a tener una fase cristalina y una fase líquida superficial pero vean que estamos hablando de la superficie y eso lleva a otra una pregunta estarán pensando si yo tengo un líquido y un sólido un líquido y un sólido entonces si tengo un líquido y un sólido en equilibrio entonces tengo una superficie una superficie sólido líquido eso es en fases volumétricas ahora en la superficie vean tengo sólido y líquido en equilibrio y eso me lleva a pensar que vamos a tener una interfase sólido líquido pero esa interfase ¿dónde es? ¿en la superficie? en la superficie vamos a tener otra interfase en la misma superficie entonces vean ese es otro tema es un tema muy interesante que se conoce como segregación superficial se ven se ve hay un cambio de fase en la superficie pero es donde más se ven estos tipos de fenómenos es en metales líquidos metales fundidos ahí es donde vemos esta segregación superficial y esta segregación superficial le va a dar una vez que ya se enfríe completamente ese metal y formemos por ejemplo acero esa superficie va a tener una capacidad diferente que la fase volumétrica puede ser que sea reflejante puede ser que sea resistente a la rayadura puede ser que tenga una capacidad magnética o que sea paracognético que sea conductor o que no sea conductor modificando esta segregación superficial no modificas toda la masa todo el volumen de esa pieza metálica modificas la superficie para que en la superficie tenga ciertas capacidades ciertos ciertas propiedades diferentes de la fase volumétrica eso reduce costos por ejemplo entonces vas a tener un metal que sea resistente a las rayaduras un metal que absorba ciertas longitudes de onda y refleje otras longitudes de onda que tenga una resistencia mecánica mayor pero solamente la superficie etcétera o que sea resistente a la corrosión pero en la superficie no toda la masa del metal sino la superficie si queda claro eso eso se vería como los cúmulos que quedan en la mantequilla como cuando estás haciendo un pastel que te quedan así esos cúmulos pero en la superficie en la mantequilla cuando pones la harina y la mantequilla como que se hacen unas bolitas y está en la masa y ahí quedan las bolitas eso pero como una analogía te refieres pero eso en microscópico ajá sí como una analogía sí sí así así se vería pero en dos dimensiones ok en dos dimensiones ah ok muy bien ok muy bien entonces bueno con esta parte concluimos tenemos que la tensión superficial depende de la temperatura de la presión son sus variables naturales y las relaciones primarias nos permiten determinar la entropía de superficie por unidad de área que está relacionado al número de configuraciones posibles la entropía de superficie por unidad de área que está relacionada con las interacciones entre las moléculas en la superficie y finalmente nos lleva a este caso muy particular quería compartirles de la cristalización superficial que es un fenómeno que podemos ver midiendo tensión superficial en función de la temperatura y aquí hay una pregunta si hay una superficie en la superficie entonces las ecuaciones termodinámicas son aplicables en esta nueva superficie y si hay una superficie en la superficie esa nueva superficie puede tener otra superficie vean que pasamos esta primera superficie el líquido vapor es una superficie de dos dimensiones esa es una superficie en dos dimensiones una superficie dentro de una superficie es de una dimensión entonces si tengo una superficie dentro de la superficie dentro de la superficie entonces esta superficie esa nueva superficie va a ser de cero dimensiones, o sea, va a ser un punto en la superficie, de la superficie es una línea y la superficie de dos fases volumétricas es un área, una región una región interfacial una región entre dos fases bueno, eso ya son preguntas muy interesantes y les recomiendo de literatura, si les interesa es un libro, bueno, es un libro de divulgación que se llama Flatland un romance de muchas dimensiones es de Edwin Edwin Abab ha hecho, bueno, tiene muchos artículos muchos trabajos relacionados con las superficies no sé, yo supongo que de ahí se inspiró para hacer ese libro sobre el romance en muchas dimensiones Flatland es muy bonito el libro lo recomiendo no aborda mucha termodinámica pero para distraerse un rato muy bien ahora vamos a analizar ya vimos de qué depende con la temperatura con la tensión con la presión y ahora necesitamos necesitamos ver de qué forma depende la tensión superficial no sólo con la temperatura y la presión sino con la composición para eso vamos a tener que regresar a nuestra ecuación que habíamos encontrado hace algunas sesiones profesor sí, dígame entonces la entalpía es el número no, las interacciones en la superficie y la entropía es el número de interacciones en la superficie perdón, otra vez por favor la entalpía o sea H es interacciones en la superficie y entropía y entropía que es ese es el número de interacciones en la superficie número de interacciones sí, está relacionado con el número de interacciones pero así formalmente es el número de configuraciones posibles el número de ordenamientos posibles como sí, configuraciones ordenamientos o sea, cómo se va cómo se va a arreglar las moléculas en una cierta región dividido en diferentes sectores ¿sí? ok, ok muy bien entonces en unas sesiones anteriores habíamos encontrado esta ecuación donde nos decía que el cambio de la tensión superficial es igual a el menos cambio de la entropía de superficie por el cambio de temperatura más el espesor por el cambio de presión menos la sumatoria desde igual a 1 hasta el número de componentes de gamma i gamma i recuerden que es la composición el número de partículas por unidad de área veces el cambio del potencial químico del componente i ¿sí? esta habíamos llegado a esa ecuación donde nos permitía saber que la tensión superficial depende de la temperatura de la presión y del potencial químico del componente i bueno de todos los potenciales químicos ¿sí? a partir de las relaciones ah no perdón vean el cambio el cambio de la tensión superficial depende del cambio de la temperatura del cambio de la presión y del cambio del potencial químico y a partir de eso sabemos que depende de la temperatura de la presión y del potencial químico ¿sí? entonces si yo quiero calcular el cambio total de esta ecuación entonces sumo los cambios parciales con cada una de estas estas variables ¿no? por ejemplo el cambio de la tensión superficial en relación al cambio de la temperatura manteniendo presión y potencial químico constante veces el cambio de la temperatura más el cambio de la tensión superficial en relación al cambio de la presión a temperatura y potencial químico constante veces el cambio de presión más la sumatoria desde igual a 1 hasta el número de componentes del cambio de la tensión superficial en relación al cambio del potencial químico a temperatura presión y potencial químico de j diferente de i constante veces el cambio del potencial químico del componente i en la mezcla entonces esta tercera ecuación esta tercera línea es solamente observando que la tensión superficial depende de la temperatura de la presión y del potencial químico lo que queremos hacer ahora el objetivo es pasar este potencial químico a una variable medible sabemos que el potencial químico depende de temperatura presión y composición entonces lo que queremos hacer es expresarlo en esas variables si queda claro hasta ahí vamos bien si todos recuerdan esas ecuaciones alguien tiene alguna duda con esas ecuaciones ya las habíamos demostrado perdón ah no que no que no tengo ninguna duda ok correcto los demás alguien tiene alguna pregunta o no todos vamos bien profesor que cree que podría decir que significa la gama 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 representa el número de partículas del componente y en la superficie sobre el área de la superficie si lo habíamos hecho una analogía con una concentración volumétrica que era el número de partículas del componente y entre el volumen el volumen del sistema y esa es una concentración por ejemplo mol por litro unidad en unidades cantidad de sustancia sobre volumen en este caso es cantidad de sustancia sustancia en la superficie sobre área por eso es una concentración concentración superficial es una concentración superficial ¿si queda claro? si profe gracias no ok muy bien vean que de la relación primaria esta relación primaria de esta concentración de superficie que es igual a gamma y vean que las otras relaciones primarias ya las analizamos ya analizamos la relación primaria porque nos va a dar la entropía la relación primaria que nos da el espesor y ahora vamos a analizar esta relación primaria que nos había quedado pendiente que es que nos va a llevar al siguiente estudio entonces la concentración de superficie va a ser igual al cambio bueno falta un menos ¿no? acá está el menos aquí está el menos entonces menos el cambio de la tensión superficial en relación al cambio del potencial químico voy a escribir lo mejor cambio de la tensión superficial en relación al cambio del potencial químico de I en la mezcla a temperatura presión y potencial químico del componente J J es algo que no va a ser I algún uno de los componentes pero que no es I constante entonces vean que con esta ecuación vamos a poder calcular la cantidad de moléculas en la superficie perdón Edgar ¿tienes alguna pregunta? ah perdón activé el micrófono por error ah no no se preocupe muy bien profesor cuando se refiere al potencial químico de J diferente de I es que por ejemplo si tengo 10 voy a mantener a los 9 constantes y solamente me va a fijar en uno en solamente uno todos los demás van a ser constantes excepto el componente que vamos a analizar y eso es lo que hace que sea difícil experimentalmente esta derivada parcial en los otros casos las derivadas parciales eran a presión constante temperatura constante pero como mantienes el potencial químico de J constante entonces esto es lo que necesitamos trabajar para que tenga una este verlo desde el punto de vista experimental que quede claro experimentalmente qué es lo que debo mantener constante entonces es lo que vamos a manejar vamos a trabajar para eso necesitamos definir una bueno vamos a definir una variable no es que sea fundamentalmente necesaria definir esa variable pero en el grupo de trabajo en donde participo que es el laboratorio de superficies hemos usado esta propiedad que se conoce como presión superficial entonces antes de pasar a eso vamos a definir la presión superficial la presión superficial no es que el laboratorio la inventó sino es usada en sobre todo en interfaces gas sólido entonces lo que se hizo fue bueno si se utiliza en gas sólido lo que vamos a hacer es homogenizarlo para todas las interfaces entonces en lugar de hablar de tensión superficial vamos a hablar de presión superficial y la presión superficial se define de la siguiente forma vamos a indicarla como una pi presión superficial va a ser tensión superficial del disolvente menos la tensión superficial de una disolución entonces vean que ahora estamos hablando de una mezcla de una mezcla de una disolución por ejemplo pensemos voy a poner aquí algunos datos voy a pensar en una mezcla formada por agua más etanol agua más etanol donde esta x representa la composición y vean que x cuando vea x representa la composición del etanol y por lo tanto la composición del agua va a ser uno menos x es porque porque es una mezcla binaria entonces voy a tener datos de tensión de composición por ejemplo 0 0.5 y voy a llegar hasta uno voy a tener una tabla más grande pero solamente es un ejemplo algunos datos 0.5 y 1 y voy a tener un valor de tensión superficial ese valor de tensión superficial va a depender de la temperatura de la presión y de la composición entonces todos esos experimentos los vamos a hacer a una temperatura constante puedo cambiar la temperatura y volver a hacer toda la batería de concentraciones y una presión constante generalmente todos esos experimentos están hechos a presión atmosférica entonces este generalmente todos están hechos a presión constante y vamos a variar la temperatura pero vamos a tener una tabla para 25 grados una tabla para 30 grados una tabla para 40 etcétera entonces en general vamos a tener temperatura y presión constante y aquí vamos a tener un valor por ejemplo cuando nos dice que la composición es 0 significa que de etanol no voy a tener nada y lo que voy a tener es agua si están de acuerdo si hago un gráfico voy a hacer un gráfico acá para tratar de ponerlo un poco más claro voy a poner x x representa el etanol si cuando la composición x es 0 es este punto x es igual a 0 significa que no tengo etanol significa que solamente tengo agua solamente tengo agua cuando x es igual a 1 significa que todo es etanol y por lo tanto no tengo nada de agua entonces cuando x es igual a 0 es decir tengo solamente agua voy a tener un valor de tensión superficial ese valor de tensión superficial perdón aquí me he dicho que estoy graficando estoy graficando la tensión superficial aquí voy a tener un valor de 71.8 milinewton sobre metro es un valor característico de la tensión superficial del agua y la tensión superficial del etanol va a ser mayor o va a ser menor que la del agua menor porque en el etanol hay fuerzas de dispersión de london y puentes de hidrógeno y en el agua tenemos alrededor de 2 a 3 puentes de hidrógeno entonces acá vamos a tener una tensión superficial del etanol alrededor de 25 milinewton sobre metro por ejemplo entonces acá en mi tabla voy a tener acá una tensión superficial de 71.8 y acá una tensión superficial de 25 y en medio voy a tener otro valor ¿no? de tensión superficial por ejemplo 30 entonces la presión superficial va a ser tomar la tensión superficial mayor que en este caso es la del agua que vamos a llamarla el disolvente el disolvente este va a ser la tensión superficial cero ¿sí? entonces para calcular la presión debo restar esa tensión superficial del disolvente menos la tensión superficial de toda la de cada una de las concentraciones a cada una de las concentraciones de forma que si yo pongo acá nuevamente mi tabla y ya con esto termino para cerrar esta 71.8 aquí es 30 y aquí es 25 la presión superficial en el primer renglón va a ser el valor de la tensión superficial del disolvente que es 71.8 menos menos 71.8 por lo tanto va a ser cero el primer valor de presión superficial es cero después voy a restar 71.8 menos 30 y después voy a restar 71.8 menos 25 y ahí ya voy a tener los valores de presión superficial entonces vean que calcular la presión superficial solamente es identificar la tensión superficial del disolvente que en este caso es agua cuando x es igual a cero y resto la tensión superficial de la mezcla esta es la tensión superficial de la mezcla entonces cuando x es cero va a corresponder la tensión superficial del disolvente con el de la mezcla entonces la presión superficial va a ser cero y vean que la presión superficial conforme aumente la composición va a aumentar el valor de la presión superficial ¿si queda claro eso? profesor y el disolvente siempre va a ser la sustancia que tenga el mayor valor en tensión superficial es correcto es como un acuerdo un acuerdo que vamos a tener donde el disolvente le vamos a decir aquella molécula que va a tener la mayor tensión superficial ¿si? entonces les pido por favor que revisen el disolvente a veces este cálculo de presión superficial a pesar de que es muy bueno no tiene muchas complicaciones a veces genera confusión entonces para eso hice unas unas infografías espero que les puedan servir entonces acá por ejemplo ¿cómo se calcula la presión ¿si lo ven verdad? ¿si lo están viendo? sí sí acá ¿cómo se calcula la presión superficial? se encuentra voy a ponerles el enlace ¿cómo se calcula la presión superficial? copiar pegar ahí está entonces ahí lo tienen entonces ahí les dice paso a paso cómo calcular la presión superficial y al final en la va a tener una hoja de cálculo donde también tienen este mismo ejemplo para que tengan este bueno para que puedan apoyar lo que veamos aquí en clase porque a veces genera un poco de confusión entonces espero que con esto las confusiones sean menores pero bueno no les quito más su tiempo les agradezco mucho su tiempo y su atención nos vemos la siguiente clase muchas gracias a todos gracias profesor bueno gracias gracias hasta luego gracias hasta luego bonita tarde profesor una duda rapidita este lo de la evaluación que vamos a tener tiempo del primero de diciembre al 7 de diciembre va a ser solo de un intento o también vamos a tener varios intentos varios intentos varios intentos muchísimas gracias no de qué hasta luego dice marian navarro dice profe el examen no sale en la calificación lo voy a revisar marian no de qué